¿Estamos todos, no? Vale, guay. ¿Le damos, no? Si os vais a cambiar los nombres, decidlo, eh. ¡Kevin! ¡Kevin! Yo me voy a ir como el que voy a hacer emisión. Vente, ven. Hoy viene el Ale también. Y yo, chavales, cuando salte lo del oxígeno y eso, hay que ir a cogerlo, que si no nos vamos a morir, vamos a perder por culpa de esta gente. ¿Y dónde se coge el oxígeno ese? Os marca, cuando empieza a sonar la alarma, os marca. En el pasillo de la izquierda he visto un cadáver. ¿Dónde? He visto a nadie salir en el pasillo de la izquierda. El de la cafetería, te vas para la izquierda y ahí. Yo he visto al Iván ir para allá. Yo iba para quitar la alarma. ¿Y he visto al Iván ir para allá? No sé si vendría de allí o no. Yo estaba por allí. Yo he visto al Fimosi, pero es el Fimosi el que ha muerto. Yo lo he visto en contra de nadie. Yo he visto nada más que al Iván por allí y no te voy a decir así porque no lo he visto hace nada. Yo me he ido para la derecha para quitar lo del oxígeno ese. Estaba justamente en la derecha con alguien. No me acuerdo quién era. Yo estaba con el Lomato en los oxígeno. ¿Pues qué hacemos? ¿Kipeamos? ¿Votamos? No tenemos ni por qué idea. ¿Quién lo ha encontrado? ¿El Kevin? Kevin, ¿tú te has encontrado con alguien? Yo me he encontrado con el Fimosi, pero el Fimosi es el que ha muerto. ¿Y quién era el otro que iba para la izquierda? Y vamos, el Ale, yo y el Iván. El Iván y yo nos hemos desviado para abajo y ya me he ido yo para la derecha. ¿El Iván quién era? Para Juela, pero vamos, que yo no lo he visto matar ni nada. No te puedo decir que haya sido él. No sé si es lo mismo el Kevin que el que lo ha reportado. Que él puede matarlo y reportarlo. Yo es kipeo, yo no me fío. Yo es kipeo porque no hay puta idea. Pero el Tónico no huele muy bien. Estadadito. Casi. La iba liando. Venían todos. Me ha faltado el bigote una gamba. He intentado, se ha boteado, ¿no? Emergencia. ¿Qué ha pasado? Chavales, acabo de ver como el Hasura mataba al amarillo en las cámaras. ¿Yo? Sí, sí, tú, tú. No te hagas loco, que te he pillado el mellón en las cámaras. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿En las cámaras? Chavales, con 100 y en cámaras. ¡Qué loco! ¡Qué falso es Hasuel! ¡Qué loco que me está echando el marrón! ¡Votadle a mi puta! ¡Cabrón! Que yo que gana como me gana, ¿eh? Chavales, te está haciendo la víctima. Lo he visto en las cámaras. Yo te voto. ¿Dónde vas? ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Me cago en vuestros muertos! ¡Ah, qué bien me la ha hecho el cabrón! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Es la tuya, Kevin! Chavales... ¡Vámonos, qué buena, Kevin! ¡Qué tío, tío, de puta! ¡Qué buena, Kevin! ¡Por la nación! ¡No por la cámara! Te ha hecho la 13-14 del tirón, pero el cabrón este, tío, campeando las cámaras, ¡mue, hijo de puta! ¡No me han cogido, mío, piche! ¡Yo de loco, eh! ¡Taparte el cuello de puta madre! ¿Están ahí mis vidas? ¿Qué yo puedo...? ¿Qué iba así? ¡Shh! 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 Y me he encontrado el cuerpo este, o sea, no sé quién es, porque yo estaba en las cámaras, pero no he visto nada así. ¡Campero! ¿Qué era así? ¡André! ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo ha encontrado? Yo estaba en los escudos, abajo de la derecha. No, en la cámara no he visto nada. Yo no he visto nada, ni me he cruzado con nadie, me he cruzado con el Kevin, que me ha suchado porque me ha perseguido y le he dado una huerta. A mí me va a pasar lo mismo, iba detrás de ti y digo, tío, a ver si se va a creer, ¿soy yo? ¡Ahora que me lo he creído! ¡Ahora yo he dado la huerta! A mí me lo ha dicho, me come dos entra y me he pegado el pospata. ¡Ahora, claro, claro! Pues, ¿qué? ¿Tardito que esquipee o qué? Sí, porque no sé nada, pero sospecho un poco del Pajuela. ¿Del Pajuela? Es que peo porque yo no tengo ni puta idea, estaba solo, va a ver todo. ¿El Ale Bota? ¿Por qué sí? El Ale Bota tiene manía. ¿Que ha hallao? ¿Que lo ha hallao? Ah, no, vale, vale, no. ¿Vale? Porque estaba en la cámara, Tony. A ver, ha muerto... ¡Uy, es él! ¡Es él! ¡Me ha hecho una 13-14! ¡Hay que no ir a ver, tipo, a mí! ¿La 13-14 porque sí? No sé, ya no sé ni lo que digo. Desconfío un poco del móvil, eh. Un poco, bastante. Ha saboteado las luces. ¡Salud! El Iván, tío, es que como están en el móvil no se pueden mutear, tío. ¿Por qué no? ¡Joder! ¡Ahora! ¡Joder! Iluminación al 0%. Es que ahora es el momento clave para matarnos. ¡Chavales! ¡Chavales! Me acabo de encontrar ataladito en la electricidad que iba a arreglarla porque la han saboteado y estaba al 0% y no va ninguno, hijos de puta. Yo iba a ir para allá, pero me he encontrado con el Ale en el comedor. Tiene que ser el Pajuela. Encima de todo el que ha dicho la luz. El Pajuela, el Pajuela o el Emilio. Pero escúchame, bueno… Escúchame, el Pajuela ha estado diciendo la luz y no ha ido. Y he ido en la luz. ¿Tú te lo has encontrado? Yo me lo he encontrado. Vale. Yo digo que es Emilio. Ah, sí, porque sí. Por toda la cara. No, no, porque… O es el Pajuela o es el Emilio. Ah, pero… ¿Qué tenéis contra mí? ¿Sabes algo? ¿Hay algo? Básicamente, yo lo único que puedo decir es que me he encontrado con… unas cuantas veces. ¿Con quién? Con Kevin. ¿Y? ¿Qué tiene que ver que te haya encontrado con Kevin? ¿Con que haya sido yo o no, piche? Que estábamos solos. Bueno, tú o… O… Yo no me he encontrado nada. No, no. Tú estás diciendo que he sido yo. No he dicho que es Pajuela. Pero vamos, yo creo… Yo creo… Yo creo… Yo creo que me he encontrado el cadáver. Que ha dicho lo de la luz. Y no ha ido. Y precisamente el que habrá ido a la luz, que es el único que hace las actividades, es el taradito. Yo creo que habrá sido el Iván que la ha mandado para allá. Y se la ha encontrado en la luz y la ha matado. Yo creo que es el Pajuela. Me ha botado, Pajuela. Pues nada, piche. Hasta luego, Mike Carmin. ¡Ja, ja, ja! Hasta luego, Mike Carmin. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver… A ver… Pajuela fue eyectado. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Es uno de estos dos! ¡Me cago en su puta madre! ¿A qué va a ser el Ale al final? No quiero ir a la luz. No quiero ir a la luz porque va a estar ahí escondido. ¡Ah! ¡Birra! Va a ser Kevin. Este no sé cómo es. Vale, he arreglado la luz. ¡Dios! ¿Quién es ahora? Vamos a perder. Eh… Uno de los dos. Es uno de los dos, tío. No quiero darle al botón porque es que el Ale desconfía de mí y el Kevin desconfía de mí. Y sea quien sea de los dos, los dos van a ir a por mí. ¿Qué es esto cerrado? ¿Me han cerrado la puerta? Ahora tengo que dar… ¡Qué loco! Eh… ¡Noooo! ¡Tío! ¡Lo sabía! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Es que ya… Es que cuando ha muerto el Iván digo ya está, hemos perdido. Porque es que, aunque yo le dé ahora al botón, los dos van a ir a por mí. Porque el Ale va a por mí. Ya la tenía ganadísima. Ya la tenía ganadísima. Es que el Ale por toda la cara a mí. Así. El Emilio. ¡Hala! ¡Qué loco! Hostia, qué buena Kevin, por cierto, ¿eh? Chavo. Iván. Lo siento, pilla. Voy a matar, pilla. Sí, tengo allí en navegación. Tengo… Tengo visiones. ¡Ya! Cabrones, pero ir. ¡Hijos de puta! Ah, te lo he arreglado, Frank. Qué buena. Sí, lo he arreglado ya, ¿no? Buena. Escúchame, el Ale. El Ale. El Ale. Segurísimo. ¡Me cago en la puta! ¿Quién ha sido? ¿Quién es ese? Mira, míralo cómo disimula. Vamos, Kevin. Está muerto. Lo siento por ti. ¡Dios! Se esconde. Se esconde y no lo ve. Frank, reporta el cuerpo, cabrón. He encontrado un cuerpo, chavales. En la parte de la izquierda. En plan, justamente, en la izquierda total. En la sala de cámaras. La sala de cámaras. Estaba haciendo dos misiones. En la electricidad. El hijo de puta. Y estaba escondido. Me he ido ahí como para electricidad y me lo encontraba por el pasillo. Por la izquierda estaba para juele y taradito, ¿eh? Para juele y taradito. El Ale lo tiene que atar. Lo del reactor con el Frank y luego me he ido a la electricidad. El Ale conoce demasiado al Frank. Está bien, al lado de la tabla, arreglándolo de electricidad también. El Ale tiene que pillar a Frank. Sabe que no es él. Bueno... ¿Han estado al lado? Sí, sí. Es que no sé, tío. El que no me convence es el Pajuela. Uff. Yo al Pajuela no lo vi. El otro. No lo conoces tú, Ale. Estoy callado. Uuuh. Es que pega. Pajuela te vigilamos, ¿eh? Pajuela te vigilamos. Bueno, ya que tienen que venir para carreglar esto, le pasó con esta. Ya lo doy. Lo malo es que ahora no sé dónde coño están los reactores. ¡Oh! Se lo ha cargado. Me lo he perdido. Se ha cargado el Pajuela. Cantoso, ¿eh? Cuéntame, Ale. Me he encontrado el cuerpo de Pajuela, ¿eh? Sí, Ale. Lo he visto al Frank en las cámaras. Matarlo y se ha metido la electricidad en la trampilla. Joder. Vámonos. ¡Dios! 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 El Ale ha caído. Ha caído. Ha caído. La ha vendido. ¡Ojo! ¡Cambio del Ale! ¡Dios! No es a mí, ¿en serio? Que yo, el Ale, como conoce al Frank, lo sabía, vamos. El cambio ese de última hora, digo, ya está, lo ha catado. Yo estaba viendo y digo, el Ale conoce demasiado al Frank. El Ale, lo que diga el Frank, va a saber si es verdad o no. Yo sabía que me va a querer 100%. Qué buena, tío, cabrones. Es buena para dejarlo, ¿no? Es buena para terminar, ¿no? Sí. Es la de puta madre. Ah, no, tío. Ah, no, tío.